Güerito, güerito ¿Qué onda, mucha? Vamos a... Estamos aquí en San Antonio, mucha, aquí por Campo Alegre le llaman Es una aldea que está bajito, mucha y venimos a ver unos casos y en principal un caso de una señora que está mala del pie diabética y miren que me traigo Sancur Gusanito paí ¿Ya lo ven? Mucha Pamela y Fernanda no pueden acompañarnos hoy porque andan haciendo nada de diligencias ni el banco pero aquí andamos activos una laguna artificial mira como el agua de Amatitlán después de tres partidos las consecuencias ahí va el complemento del güero son pero no son ¿Cómo ves? No somos nada pero hay algo ¿Es cierto, güerito? Ahí nos acompaña doña Paula que nos viene a enseñar los casos Tayuca ahí va usted pero ahí hay unos tablones va en la puente ajá para que pasaran las personas los muros se quedaron y pensamos que ahí los iban a dejar en el momento que se lo bajen los muros pero vale la pena vale no son nada pero hay algo la pareja explosiva ya llegamos usted ya llegamos ya llegamos ya llegamos permiso buenos días permiso buenos días buenos días buenos días buenos días ¿cuál es su nombre? Florinda Chibi doña Florinda bueno señor déjenme informarle que nosotros somos un canal de youtube canal de ayuda venimos detrás de cámara está Diego me acompaña acá Kenny y doña Paula y acá doña Paula quien nos trajo a este caso sí ajá no se hace falta la lámina porque pedimos a la ayuda del alcalde nos va a mandar no no única la lámina porque ahí nos afecta al agua ¿qué es las necesidades más principales que usted tiene o que usted necesita las necesidades? única es la lámina y las cosas de comer de comer sí ¿cuántos hijos tiene? bastante ¿no? son bastantes los que están conmigo son cuatro pequeños con la nena y los demás ya están afuera ¿en total? en total son 11 11 10 vivos y 1 muerto 2 le faltan para un equipo de fútbol usted le iba a hacer competencia a mi mamá si pues casos de niños con desnutrición ahí están desnutriciones sí y la nena y él los dos ¿de la venga? ¿cuántos años tiene Alex? tiene ocho ocho años ustedes sí ¿liz Ángel? el tiene cuatro está muy pequeño en la nena tiene dos años y cuatro meses en esta parte de nutrición así como estaba el tono como te llamas estaba en la escuela medianas para citar sacar a las hombres como estaban estudiando y ahora como ya han venido hasta ayer pasó la maíz dejando de ver es el propio no es sólo posando estamos si son prestados no más el terreno y la casa los pechos de nosotros y ustedes como podemos entrar a ver su vivienda va a darnos un tour singapur singapur está bueno con la cocina ajá whatsamen casi todos pegados tienen cuatro camas cuatro camas para diez personas señor y acá viven todos señor crees están afuera y ya no viven con nosotros cuántos viven aquí con ustedes? siete siete y nosotros dos somos nueve nueve ajá y como duelen dos en cada cama sí dos en cada cama los más grandes se quieren allá al varón grande y pequeño y las dos nenas que viven a martín y a los otros dos se quedan ahí en esa cama y nosotros ya no dormimos en otra cama ajá miren muchachas lo que ya tienen láminas van muchachas ya están todas podrías y todas abiertas y el de arriba agotea cuando vuelven sí acá es puras pichachas no? ajá sí que cuando llueve sí se moja todo acá verdad? sí se moja pues ajá ajá se moja todo ajá el calor hacenme ya hay que como están fuera ya me muero el calor por eso cuando así en el día ellos lo que hacen es mantenerse por fuera ha más porque por calor ahí sí que no se aguantaría a estar aquí adentro y por mucho calor y en alto tienen las cámaras, para ver si es un catre va y ahí duermen dos y ahí también mira la cama tiene bloques este es el colchón este es el colchón, esta encima hay una cama que esta abajo y si salimos si adentro hay calor, fíjame aquí afuera está más fresa ahí esta es su cocina nosotros venimos acá, este es un caso nuevo venimos a conocer a doña Florinda, ella es madre de 10 hijos usted tiene esposo? si y el trabaja? trabaja, ahorita está trabajando aquí arriba lo que gana y de que trabaja el? de campo ajá si un poquito compramos maíz, aquí compramos quintal de maíz que es lo que se enterece más de comer ajá venimos acá a perturbar el caso de doña Florinda, siempre no venimos con las manos vacías acá nuestra compañera Kenny te complementa nos va a hacer entrega de la bolsita que le traemos mire, yo sé que le va a servir de mucho verdad a usted gracias y lo traemos de todo corazón, eso es de parte del equipo de ayuda que nos mandan, a veces nos mandan para hacer eso entonces nos traemos aquí con mucho cariño nosotros les hemos entregue esta bolsita madre esperando que le sirva verdad y pues con esto que estamos haciendo nosotros de aperturar su casa esperamos que también los suscriptores nos apoyen mucho y la verdad que ella lo que está pidiendo pues se dieron cuenta que son las láminas y también en el video podrán anotar verdad como está su casa entonces esperamos que los suscriptores nos ayuden verdad y nos echen la manita para estar ayudando a ustedes nosotros gracias a ustedes que vienen a regalar esto si quieren para unos par de días para los niños ahí trae maíz, frijol, azúcar, avena lo básico lo básico si para los niños también ahí les hace su mochito ahí está bueno gracias bueno muchach entonces hemos llegado a la parte final de este video esperamos de que ustedes se unan en solidaridad con nosotros hacia doña Florinda muchach que en verdad lo necesita si quieren pueden contactarse con nosotros vía whatsapp al número 502 58 10 17 17 repito 502 58 10 17 17 ahí le va a contestar Fernanda puede seguirnos también a la página de facebook e instagram que aparece como el vago chapín oficial y en youtube vamos a activar la campanita para que cuando subamos videos les tire la notificación y bueno entonces nos despedimos bye gracias a ustedes a ver o algunas palabras que tenga usted señor o algunas palabras que tenga usted señor que fuera decirle ay no ahí no ahí no ahí están contentos ahí está la cocina ahí está el pozo miren ajá ahí está el pozo ahí está el pozo acá está el pozo de doña ahí unas matitas de chiquilinas han sembrado a los magos que vinieron la vez pasada ah de las magas desde las magas se pasaron dejaron sembrado ahí y el señorón de plano no le gusta que ocuparan ahí dejaron sembrados tamates y y adiós 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 adiós